Bueno, seguimos en Battlefield 4 versión de PC. Vamos a hacer este vídeo no para avanzar, sino simplemente para enseñaros cómo farmear experiencia muy rápidamente o la forma más rápida que hay, creo yo. Vamos a ir a Sinchon, vamos a entrar, vamos a cambiar por cierto, bueno esto ya depende de cómo tenga la habilidad de los personajes y demás. En mi caso vamos a poner para batalla a estos tres y a Nina aquí la última, la sexta, y vamos para adentro. Vamos a ir hasta el fondo del todo. Voy a cortarla por aquí. Lo que hay que buscar es un enemigo en concreto que se llama bot. Si aparece mezclado con otros enemigos no nos sirve. Tienen que aparecer en grupos de dos, que es lo más usual, o en grupos de tres, como tenemos en esta ocasión. ¿Qué hay que hacer? Poner a dos personajes. Los dos personajes que vayan a hacer el combo tienen que tener poca sabiduría para que el combo no lo destruya y tienen que tener anillo Harmonic Ring, ¿vale? Para que puedan hacer el combo más fácilmente. En este caso yo utilizo a Cry con Rock Blast porque el daño de roca va a hacerles nada y es el que menos sabiduría tiene. Va a hacer muy poco daño. Y a Ryu con el fuego nivel 1, ¿vale? Y Erchin hay que dejarla aquí, hay que dejarle ahí, sin hacer nada, porque lo que no queremos es que Erchin ataque y se carga uno de los bots. No nos interesa. Esto en principio dan 330 puntos de experiencia, pero cada vez que pasa un combo cambian. Watch Body Burst Open. Se convierten en esto y la experiencia que dan se duplica, en este caso 660. Vale, vamos a no hacer nada. Este turn no hacemos nada. No pasa este turno, ¿vale? Nada. Podemos robar con Ryu o con otro personaje mientras tanto, pero yo ya tengo bastante Bane Screw, así que no voy a robar. Dos turnos. Vale. Siguiente turno traemos a Cry y volvemos a hacer lo mismo. Rock Blast y Bur con Ryu y a defenderse con Erchin. Se ha recuperado. Se duplican cuando se hace el combo, no cuando se recuperan, ¿eh? De tomero lo voy a enseñar. No, no puedo enseñarlo. Porque directamente cuando se recuperan hago el combo. Vale, pues ahora se ha duplicado, 1300 algo. A ver, 1320, ¿vale? Pero está muy mal de vida. ¿Qué hacemos? Sacamos a Nina y hacemos Vitalith a los bots. Voy a robar una vez para que veáis lo que suelta. Y Erchin, como siempre, a defenderse. Erchin no queremos que haga nada. Ni en la fila delantera ni en la fila trasera. Erchin no puede hacer nada. Está prohibido. No, 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 ni en la fila delantera ni en la fila delantera ni en la fila de suelta ni en la fila de suelta ni en la fila. va a tocar hacer otra vez el combo, vale, venga, el bot se ha recuperado, es importante lo que os he dicho de hasta que no haga el combo no se duplica, no voy a ser que penséis, ya se ha recuperado, lo puedo matar, no, porque no se lo matáis y os da 41.000 de experiencia cada uno, os interesa el máximo, el máximo 65.536 por enemigo, que va a ser casi 200.000 lo que nos van a dar estos tres, a ver, 2640, vamos bien, vale, vamos a no hacer nada, podemos acrair detrás, iba a decir Raik, para que recupere el poco AP que ha perdido, yo lo hago así de esta manera para no tener que salir a regenerar AP, vale, no hacemos pilfer, por cierto, si queremos robar no hacemos pilfer nunca, porque cualquier personaje, incluso Nina, sería capaz de cargarse de hace un golpe, por lo menos ya a nivel alto, o nivel alto, estamos en 55, yo haría el máximo 99 o 100, no lo sé, vamos, no voy a llegar así ni de coña, ya me cuesta mucho subir de nivel, lo que estoy haciendo esta estrategia, vale, están mal de vida, Nina, por favor, se le gusta, vamos a un vitaliz, defender, tiene 5.000, todo y nos queda, hay que hacer el combo unas 8 veces, para que llegue al máximo, ¿se te da un poquito? sí, pero compensa, no hay enemigos que te vayan a dar tanta experiencia, el máximo de experiencia, no hay ninguno, vale, hemos hecho un turno de cura y otro de defensa, vale, entonces toca otra vez, ya me he despistado, ya me he despistado y ya me iba a saltármelo, es un peligro saltártelo, porque bueno, yo no me te dejo Nina delante, Nina no tiene posibilidad de counter, si le pegan, nunca va a hacer counter, pero Rigo si va a hacer counter y Ersin si puede hacer counter, Ursula tampoco puede hacer counter, los dos personajes y las dos chicas, bueno, chicas, Ersin, Days, también es una chica, vale, pero las dos que tienen cuerpo de mujer no pueden hacer, no tienen counter, la otra es una armadura, ocupado por una diosa, pero es una armadura, son tres chicos, dos chicas y una armadura, una armadura femenina, a ver, una armadura, una armadura endiosada, a ver, tengo que curarles, no, pues venga usted aquí pa'lante, defender y defender, se puede hacer con otros personajes, no tiene por qué ser estos, estos son porque es mi elección, mi elección siempre tiene a Rigo con el fuego nivel 1, por ejemplo, cosas así, Nina con transfer, Kray con, bueno, Kray tiene rockblaster, y es el que menos se vive, tiene, hay que defender otro turno más, si, bueno, tiene ya 10.000, 10.000, bien, rockblast, eh, Burr, y a defender. Nunca me ha pasado que me falla el combo, con dos Harmonic Ring, uno para Rigo y otro para Kray, no me he fallado nunca, por cierto, hay algunos objetos que te permiten hacer, eh, que permiten hacer daño como si fueran un hechizo, y hay uno, creo que es la dinamita, que hace lo mismo que esto, o hace Simon, a ver, cuál era, hay uno por aquí, Molotov no es, os lo voy a enseñar de todas maneras, dinamita, Belladonna, ¿el Napal? No, no, no era el Napal, eh, Napal, eh, daño de fuego y viento medio, creo que eso no los mataba, pero hacía 800 de daño, no me acuerdo, había uno que hacía, también era combo, ¿vale? Medio un Herma Fire Damage, el Bulka también puede servir, pero claro, es difícil encontrar esos objetos, no te suelen caer por ahí, vale, hay que curar, venga. Vitalis, van por 21.000, vale, defender y defender. Hay alguna guía que te dicen, llegado a cierto punto, tus personajes van a ser todos tan suertes, que van a cargárselos de un solo combo, no, coge a Kray que apenas tiene sabiduría, hace 70 de daño, no hace más, y a algún personaje con Burk, no tiene por qué ser Ryu, puedes coger otro personaje, puedes coger Effia, que tampoco tiene mucha sabiduría, y no te lo vas a cargar de un combo, jamás. Lo que pasa, claro, una vez pasado ya nivel 60 y demás, 70, o sea, es una locura, te vas a pasar aquí horas para poder subir un nivel, y aparte no te hace falta, con que lleguemos a nivel 60 y algo, es suficiente, es suficiente para destruirlo todo. El radar a mejor cuesta un poquito, pero... En principio todo lo que hay en el castillo, incluido el jefe final, sin problema. Los tringalos y los trunques del pueblo abandonado en el que tuvimos en el vídeo anterior, esos me los he cargado a todos, ya. Los vuelos, los vuelo de un turno. Hago preparativos, pero luego los vuelo de un turno. ¿Cuántos hemos dicho que falta? Vale, solo falta uno. Ah, un momento, si solo falta uno, Nina que haga transfer y recupere el mana que ha perdido. Y Ryu igual, Ryu haga un rest, y ya le he dejado con todo su mana. No ha perdido pena, mucho. He tirado cuántos? Siete Bur, o sea, he gastado siete de AP. Vale, otro turno de guardia. Hacemos el último combo, y a Archin ya podemos darle la orden de atacar. Vale, Rock Blast, eh, Burr, y podemos atacar ya. Corruption. El 42.000 pasa al máximo, 65.000, y ya puedo matarlos. Bueno, si no falla, a ver. De todo, me hará da igual que haya fallado. 65.000, 65.000, y 65.000. Vamos a hacer un Snows con Cry, y Ursula que los mate a todos, a los tres, y fue. Y se acabó. También podéis haber puesto a Ursula que los reventase, pero bueno. Prefiero que Cry vaya con todo su AP intacto. Fuera. Vale, total, 196.605 de experiencia. Cuando son dos, son creo que 131.000. Pero vamos, lo tenías en el título del vídeo. Ha subido solo Essias. Hay algunos personajes que me están subiendo antes que los otros. Y mira que los puse todos casi al mismo nivel como de Polizar. Vale, pues así es donde estoy subiendo. Estoy teniendo más suerte para terminar encontrando grupos de tres aquí abajo del todo, en la sala del final. Pero, como habéis visto, me han salido los tres en medio del pasillo. Salen muy a menudo, solamente grupos de dos. Vale, así que es fácil, se puede hacer. Bueno, voy a hacer este y os voy a enseñar, voy a cortar el vídeo, voy a pausarlo, y os enseño cuántas experiencias dan solo dos. Vale, gente, ya hemos hecho los cambios. 65.536. Vamos a hacer el Snow con Cry. Un ataque con Ursula y otro con Rydosa. A ver cuánto dan, pero creo que era 131.000 algo. O 132. Vamos a ver ahora mismo. 131.000 con 70. A Nina le estoy subiendo la vida, porque la pobre no llega al mínimo. Pues debería ser unos 3.000. Vale, creo que había otra forma de subir nivel con los Lavoids en el monte Yogi. Vamos a probarla, voy a probarla. Y en un momento os digo si realmente... Estoy pensando en una manera de hacerlo muy rápido, mucho más rápido que esto. Pero si funciona, lo enseño. Y si no funciona, pues lo enseño. Os cuento ahora. Vale, gente, he probado una cosa que era a los Lavoids. Cada vez que reciben daño de fuego, aparte de curarse, lo que hacen es que se hacen mucho más fuertes. Y aumentan la experiencia, pero no se duplican. Yo pensaba utilizar Ryu con la de Flame Sword. Y utilizar Tigerfish, que hace muchos ataques. ¿Vale? Y obviamente con Tigerfish muchos ataques y que suba del tiro. No, no. Por cada turno sube una vez. O por cada turno de un jugador. Puedo pegarle... Puedo subirlo 3 veces, pero de toda manera sube de 1.000 en 1.000. O sea, de llegar a 65.000 a los Lavoids, se tardaría una eternidad. Y aparte el peligro de que a partir de cierto nivel, a partir de cierta... Van haciéndose más fuertes y llegamos donde son absolutamente letales. O sea, no vale la pena. No vale la pena porque vas a abrir continuamente. El mejor truco es el de los bots. Y ya está, no hay otra cosa más. Hay un bicho más que se llama Legión, que ya lo vimos. Que en teoría cuanto más le pegues, más difícil es de matar y más experiencia da. Pero realmente ya con lo fuerte que soy, es que a Legión le miro mal y muere. Bueno, pues lo vamos a dejar justo aquí. Y en el siguiente vídeo ya vamos a ir al castillo imperial. Voy a cambiar un par de cosas. Voy a dormir en alguna mansión, en alguna posada, mejor dicho, para recuperar las habilidades de Ryu. Y voy a ir al castillo. Porque ya tengo suficiente nivel. Quiero llegar como mínimo a 60. Bueno, 60 no. Lo que quiero es que Nina llegue a 3.000 de vida. Porque he ido por el Raider. Y os lo cuento en el siguiente vídeo. He ido por el Raider y Nina no está preparada para eso todavía. Venga, adiós.